Está grabando, ahora sí está grabando, sí está grabando, excelente, muy bien, resulta y resalta que estos últimos días, güey, principalmente a Jerry O y Simón, me han estado saliendo varios TikToks de Molly y el Mariana, y pues están agarrando cura, güey, no, es como que se dicen de cosas, es como de que, ah, pendeja, ah, me la pelas, ah, te la chupo, ah, te saco la lengua y la madre, güey, no, como, como si estuvieran tipo como chipeándose, güey, no, y pues, dije, ah, pues es un roleo, güey, no, es como que, pues, están roleando esos, esos dos güeyes, como que, eh, supuestamente había un clip de, de la Molly diciendo que el Mariana no se le hacía tan guapo y que hoy en día dice que sí es bien guapo y el Mariana se hace el ofendido y la chingá, no les enseño esos TikToks porque, pues, no les di like, entonces, pues, no se quedan guardados, güey, para la manera que se queden guardados es que les des like, pero, este, creo que este es uno de esos ejemplos, eh, de lo, de lo que me refiero, les quiero dar el contexto para que entiendan bien, eh, el chisme que viene a, a, a continuación. Ana. Bueno. ¿Me escuchas? Eh, te estoy poniendo en mi micrófono, eh, de mi directo. Mariana, de verdad, ese video que viste era yo hace dos años, Mariana, no era la misma, yo no te conocía ni en persona, Mariana, cuando te conocí, dije, no mames, este vato, qué buena persona, qué gran corazón, de verdad. Molly, escúchame, escúchame, Molly, escúchame. Me siento, la gente no cambia, ¿ok? No, la gente sí cambia. La gente no cambia, Molly, la gente no cambia, la gente no cambia. Sí cambia, yo era hombre, yo ahora soy mujer. No, no. Se lo chingó. A la verga, esto no lo había visto, güey. Se los juro por mi hipa, yo esto no lo había visto. Como es el Franco Escamilla. ¡Ah, se mamó! No, no, Molly, o sea, en ese aspecto sí, pero escúchame, mujer. La gente no cambia. La gente no cambia. La gente no cambia. Mira, Molly, lo único que te voy a decir, ok, yo a ti te quiero, men, pero me duele que hayas dicho, que hayas dicho, entre comillas, y cito, hay muchos mejores más que ese pendejo de mierda. Yo no te conocía como persona, solo me basaba en tu físico y lo poco que conocía cuando te conocí en persona. Ah, o sea, ¿y mi físico está de la verga como para que te pueda basar en eso? No, no, no. Sí, solita, güey, solita. Ahí, ahí fue el gen masculino, güey. Ahí fue culpa de... Ahí su parte masculina fue la que salió. Es broma, es broma, puta madre. Cuando te vi en persona ya dije, verga, está guapísimo. Molly, no pasa nada, no pasa nada. Cagándola como siempre. No pasa nada, mira, lo único... Finches mujeres son todas iguales. Lo único que quiero, lo único que quiero que sepas es que no pasa nada, tú vas a seguir siendo mi amiga. Pero ahora me doy cuenta que Patty Mesa es una increíble persona, la verdad. Patty Mesa es una increíble persona. Ah, pequeño paréntesis. Patty Mesa también está como que envuelta en todo este chipeo, roleíto y la chingada y así. Pero no pasa nada, Molly. No te preocupes. Ve con Dios. No me digas esto, por favor. No, no pasa nada. Nuestra amistad sigue presente y cuando vaya para Ciudad de México, obviamente voy a querer verte. Pero ya no sé si con la misma emoción. Es que la gente son unas zapas, de verdad. Pero ya... Ya viento que provocaron pendejas por su culpa. Ahora ya nunca voy a poder tener algo con este juango. Hasta su puta madre. Finches mierdas, son todas iguales a la mente y asfaltas a la gente. No, Molly. Ya no. Porque si antes a lo mejor estaba en consideración, ahora créeme que no me voy a conformar con poco. Con permiso. Sandro, gracias por la sub. Besote. A ver, obviamente todo esto es mamada y la chingada. Y por algún motivo, este pedo empezó a escalar bien cabrón. Principalmente en TikTok. Les repito, no les puedo enseñar los TikToks porque como no les di like a ninguno, no se me quedan guardados. Sin embargo, como soy bien chismoso, me metí a la sección de comentarios de esos TikToks conforme los iba viendo. Y había mucha gente muy pendeja tirando mierda, güey. Y tomándoselo muy en serio. De que no, el tartaja, el tartaja pendejo. El Mariana debería mandarle a la verga y que no sé qué. Pinche interesada y la verga. Y comentarios todavía más culeros, güey. Que iban más para arriba. Que se metían todavía más a lo personal. Que es un poquito lo que va a comentar aquí Molly. Molly, cuéntanos, ¿qué pasó? Gente, por favor. Hay historial de visualización. Hostia, puta, ¿cómo hago eso? Por. Todo es un juego. Soy amiga del Mariana. Patty es amiga del Mariana. O sea, yo al Mariana lo aprecio mucho. Lo quiero mucho de verdad como amigo. Pero hay muchas personas que en comentarios de TikTok referente a ese video sacan su verdadero lado. O lo sacaron su verdadero lado. No, vete a la verga. Me voy a andar por... Güey, tú tienes idea de la cantidad de TikToks que veo, güey. De aquí a que encuentre el puto TikTok. Molly sigue hablando en lo que yo busco, querido. Estoy hablando homofóbico o transfóbico. Y la verdad es que no está bien, chicos. Puta madre. No está padre porque esto, aparte de que es juego, los mensajes que me están diciendo no están padres. Sea juego o no sea juego. Si el Mariana llegase a ser mi pareja, algo que no pasaría porque somos amigos, pero supongamos que llega a ser mi pareja, ¿cuál es el pinche problema? De verdad, ¿cuál sería el problema de que el Mariana y yo saliéramos? Pues de que yo ya no puedo andar con el Mariana por tu culpa, desgraciada. De verdad, no entendería cuál sería el problema. Es su vida. Él decide con quién andar. Ustedes no deciden con quién tiene de andar una persona. No porque vean a un streamer, o sea, su streamer favorito. Ustedes tienen que decidir por su vida. Son demasiados TikToks, güey. No puedo. ¿Saben? Y me empezaron a poner comentarios tipo... Qué bueno que dejó a Molly. El Mariana se merece una mujer de verdad que no tenga pito y que... Yo vi uno que decía... ¿Pero quién se va a coger a quién? ¿Molly se va a coger al Mariana o el Mariana se va a coger a Molly? No tenga la voz ronca. Que de todas formas, Molly no se merecía a alguien como él porque él es... Loco, son demasiados TikToks, no voy a poder. Más. Que de todas formas, Molly... Este... Pues ya saben, este... Pues... Que... Cosas feas, la verdad. Cosas que no me afectan, la verdad. Porque esos que están diciendo esos comentarios, de verdad, son gente que jamás va a ver mi contenido. Ni... Oh, espérate, creo que es este. Ah, no. No, este es el Mariana hablando de la amistad con Ari. Nada que ver. O sea, si fuera... Es más, yo creo que ni siquiera ve bien el contenido del Mariana porque no se dan cuenta cuando nos decimos las cosas que nos reímos. Y... Y que todo es... Loco, son demasiados TikToks. Es broma. De verdad. Y si fuera un... Seguidor del Mariana real, un sa-sa-sa, aprendería los valores que él tiene y cómo a todas las personas los trata con respeto. Y a mí me trata como la chica que yo me siento y soy. Si fueras un poquito seguidor del Mariana, sabrías los valores que él enseña, que es una persona increíble. No como esos pendejos y pendejas, porque también hay mujeres que dicen todas estas mamadas de mí. Cosa que no me afecta de verdad, pero no saquen su modo feo, nada más por un video de algo que no es real, ¿vale? Es lo único que les quería decir, gente. Por favor, no sean así. Todo es juego, todo es amor, comprensión y ternura. Y por favor, si ven que Patty llega a jugar con el Mariana, tampoco chicas le tiren hate a Patty diciéndole que es una buscona o que es una puta o cosas así. Porque, gente, están jugando de manera amistosa y todo es roleo, ¿vale? No insulten a ni uno de los dos porque son amigos, gente. De verdad, son amigos y ella no se merece eso. Y si el Mariana llega... ¡Aquí! ¡Oh! ¡Oh! No, este no es. Este no es chingado, güey. Sí, este no es. ¡Puta madre! Si te hace gustarle, Patty, ¿cuál sería el pinche problema para ti? De verdad. No porque el Mariana no... O sea, le gusta otra persona o no le gusta otra persona quiere decir que te va a hacer caso a ti o a mí o a otra persona. Él le va a hacer caso a quien quiera, esté o no esté con una persona. Y, de verdad, no sean tóxicos con que no, él es de nosotros o que no sé qué o cuando hacen así. Es que si hay mucho pinche fan bien pendejo, güey, que se piensan que el streamer es su propiedad y es como, estás bien pendejo, güey. O sea, cálmate un chingo. O sea, si yo quiero andar con fulanito o con fulanita, es mi vida privada y yo sabré lo que hago, verga. Así las comunidades. Es una estupidez a mi punto de vista. De verdad, es una estupidez a mi punto de vista. Pero bueno, era lo que quería decirles. No se ataquen por cosas mínimas, que son juegos. En especial la comunidad del Mariana. Digo, o sea, no, perdón. Perdón, no. O sea, las comunidades como las del Mariana, que son comunidades normalmente de niños chicos. Pero no, espérense, espérense. Aguanta, corten esa madre. Espérense, a la verga. Escuchen. Siéntate, niño. Deja ahí tu Max Steel a la chingada. O sea, comunidades como las del Mariana o Spring, que normalmente, no todos, pero sí tienen un gran número de gente pequeña, de niños jóvenes, que todavía no terminan de desarrollarse este pedo de aquí. Y cositas así, ¿vale? Total, que Simón. Ajá. Pati también puso un tuit en esta madre y pone, exacto, esto lo hablé yo en mi directo ayer justamente. Cualquier persona que llegue a mi directo con esto se irá baneado. No es posible que usen esta situación, que todos sabemos que es roleo, para sacar su transfobia. Todos vamos a Molly y la apoyaremos hoy y siempre. No encontré el chingado TikTok, güey, que yo les decía. De hecho, eran dos. Pero sí, güey, los comentarios eran horribles, güey. Eran comentarios muy feos. Eran comentarios, como dice la Molly, homo, diagonal, transfobos, diciendo pendejadas. Y mamada y media. Pero bueno, la gente es muy pendeja, güey. La gente es muy pendeja. O sea, es bastante obvio que es un roleo, que es encurada. Y aunque fueran, aunque fueran en verdad, que fuera en serio y que se están tirando los perros y la chingada y la madre se están tirando el calzón. Pues déjenlos, güey. O sea, qué pedo. Pues subió a privada y ellos sabrán lo que hacen. Es que Tartaja lo están haciendo en stream, pero es algo privado, loco. O sea, es una relación. Y si el Mariana se quiere coger a todo Twitch femenino, güey. Tanto su derecho de meterle el pilín a lo que se mueva, güey. Porque es su pilín y él sabrá lo que hace con su pilín. Y si se lo quiere arrancar, que se puede arrancar su pilín. ¿Por qué? Porque es su pilín y ya está. Déjenlo tranquilo, chingada de madre. A ver. Oh. Molly fue a reclamarle a Patty por meterse con su hombre. ¿Entró alguien? ¡Ay! ¿Te dio permiso que te metas con mi hombre, maldita perra? ¡No es mi culpa que me prefiere a mí que a ti! ¡Ey! ¡Ayuda! ¡Qué verga te pasa! ¡Ya vengo a la policía! ¡Qué verga te pasa! ¡Qué verga te pasa! ¿Quién te dio permiso? ¿Qué te puede sentar? ¡Qué verga te pasa! Chicos. ¿Quién te dio permiso? ¡Qué verga te pasa! ¡Tribón morado, güey! Cháderle, güey. Quedó bien vergas, güey. Pudo haber quedado todavía mejor, güey. Es que esa pinche producción de YouTube de antes no se tiene en Twitch, güey. Es difícil tenerlo en Twitch. Se puede hacer, pero es difícil tenerlo, güey. Pero bueno, la gente es muy pendeja Este tipo de cosas, este tipo de contenido Que está bien vergas, güey, que es contenido La neta, fuera de lo convencional Es contenido que ya se ha visto antes Pero que está un poquito fuera de lo De lo que ya estamos acostumbrados de tanto pinche gameplay Y tanta serie igual Es como de, oye, pues se están aventando El roleíto este de que se están peleando Por el Mariana y la chingada Y el Mariana está entrando a la situación y la madre Es como de que, oye, pues está chistoso, güey Pero la gente se lo toma demasiado en serio, güey O sea, no saben dividir, es el problema de siempre No saben dividir la realidad A más allá de lo de la pantalla O sea, se piensan que lo que está a través de esa pantalla También es verdad, forma parte de la realidad Y es como de, no, pendejo, es entretenimiento, es un show Disfrútalo, es contenido, o sea, disfrútalo Vete al diablo, sí, es sencillo Pero pues bueno, la gente es muy pendeja Este TikTok es una mierda, bombarda en TikTok Lo he dicho desde hace mucho tiempo Y lo sigo repitiendo, pero bueno, cada quien Yo ya me voy, quiero entrar a Detestafío